¿Qué es la denuncia? La referencia es la dama, la madre de familia, no se encontraba en el momento de los hechos. La menor se desdice, entonces vamos a esperar si presentan a la menor para que la menor aclare aquí a través de una resulta de denuncia o a través de representación.